Los dos son productos que tienen varios niveles de lectura. ¿Qué significa? Que un niño lo entiende de una manera, un adolescente lo entiende de otra, un adulto, depende de qué tipo de adulto. Es precisamente el éxito. ¿Cómo tiene hechos esos productos? Tienen para todo. Es precisamente el éxito. Vas vos con tu hijo a verlo, se divierte tu hijo, te divertís vos, se puede divertir tu marido. Es que vas a reír de unas cosas, vos te vas a reír de otras. Por eso, pero... Es increíble producto redondado. Las películas también eran bastante oscuros, como los cuentos que relataban. Los hermanos Grimm eran relatos tradicionales, las recopilaciones de pueblos. Y eran tristones y hablaban sobre la oscuridad de la vida, sobre el conflicto de la vida, sobre... No eran suaves. La sirenita de Anderson es tremenda al final. Es cruel. Entonces agarra Disney y los dulcifican y le dan la morelajita, ¿no? Muy suave. Por eso somos de esa generación, la generación de la dulcidad. Serás vos, yo no soy tan disneytico. Pero papi, 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 papi. Los hombres, antes, solo era si te gustaba el fútbol, jugabas fútbol o tal vez un poquito de... Gimnasia olímpica. Pero no era parte de nuestro cotidiano el deporte. Exactamente. Y dentro de la familia, por ejemplo, ¿no? Así que estamos luchando un poco contra eso, o sea, tratando de formar chicas en el área del deporte. ¿A qué edad tienen más o menos los jugadores? Yo diría entre 20 y 30 años más o menos. Ah, fantástico. Y mis equipos en Argentina teníamos chicas de 15 años hasta 50. Ah, fantástico. Así que es bueno. ¿Qué, qué, qué? Gracias, María. Nos preparamos para un fin de semana muy largo. Muchas felicidades a los Juegos Paimara. ¡Feliz año nuevo! Gracias. Gracias por el feriado. Definitivamente, damas, mujeres... Vamos a estar festejando, porque va a proteger... Bueno, damas y caballeros, pónganse cómodos, que aquí comienza todo bien. Veamos desde el punto sexual o erótico. Veamos desde el punto que una mujer se puede divertir bailando. No puede ser ejercicio. Es como impresionante, ¿no? El nivel acrobático y la fuerza. Como que tiene fuerza en todas las partes del cuerpo, ¿no? Los brazos, las piernas. Se juega mucho con la gravedad. Claro, pero el problema en realidad es que a veces a veces las mujeres nos relacionamos muy como a... Como que no sea... Como gráfico. No, como a burdel, digamos. Claro, claro. Hay una cosa como... Nada que ver, es sensual. No es que sea una fiesta de la sexualidad. No, para qué no. El que realmente tiene que hacer es ese.